Para mí la Unión Europea es presente y futuro. Yo creo que es muy importante que la Unión Europea consiga mantener lo que ha logrado hasta el momento y que todos los países contribuyan para que la Unión cada día sea más fuerte y de esa manera entre todos poder construir una Europa más inclusiva y equitativa.